Viva el sol, viva la luna, viva la cuadra y el espeluz Viva el sol, viva la luna, viva la cuadra y el espeluz Viva la mujer bonita, el amor y la fortuna Viva la mujer bonita, el amor y la fortuna Maldigo a mi mala suerte, te ha besito charrañero Maldigo a mi mala suerte, te ha besito charrañero Yo me estoy dando a vicio, a la chicha y al alcohol Yo me estoy dando a vicio, a la chicha y al alcohol Si por pobre no te expresa, diga que tienes razón La pobreza es leña verde, arde cuando hay ocasión La pobreza es leña verde, arde cuando hay ocasión La pobreza es leña verde, arde cuando hay ocasión Viva el sol, viva la luna, viva la cuadra y el espeluz Viva la mujer bonita, el amor y la fortuna Viva la mujer bonita, el amor y la fortuna Maldigo a mi mala suerte, te ha besito charrañero Maldigo a mi mala suerte, te ha besito charrañero Yo me estoy dando a vicio, a la chicha y al alcohol Yo me estoy dando a vicio, a la chicha y al alcohol Si por pobre no te expresa, diga que tienes ocasión La pobreza es leña verde, arde cuando hay ocasión La pobreza es leña verde, arde cuando hay ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!